Dionisio Ábrego, esposa de doña Dorita Rojas. ¿Allá la habían dado por muerta, don Dionisio, su esposa? Sí. Ya los doctores nos habían dicho que ella ya nos había dejado. Y como le contaba, el atraso hubo en la papelería, porque ya desde las seis de la tarde ya en el hospital hay otros reglamentos. Pero nosotros analizamos que era Dios el que nos estaba atrasando para que ella reaccionara nuevamente en el hospital. Los médicos ya habían confirmado su muerte, ya le habían dicho a la familia. Sí. ¿Qué le dijeron los médicos? Que ella ya nos había dejado. Ellos no nos dijeron que ella había fallecido, sino que ella nos había dejado. Entonces, que empezáramos nosotros los trámites para sacar el cadáver. ¿Ya habían preparado aquí en la casa para el velatorio? Así es, así es. ¿Catorce horas después ella reacciona nuevamente? Reacciona. ¿Ya la habían llevado a lavar, a bañarla? Estaban bañándola. Cuando le dijeron agua, ella reaccionó nuevamente. ¿Cómo toma usted este milagro? Yo veo este milagro para que la comunidad y el pueblo se dé cuenta de que los milagros existen. No importa religión, etnia, ni color, ni raza, sino que solo tener fe que él existe y es milagroso. Y él es el doctor de doctores y rey de reyes. ¿Ustedes ya habían preparado aquí el velatorio? Muchas familias empezaron a darles los pésames a la familia. Sí, así es. ¿Cuál es su mensaje, don Dionisio? De esa oportunidad que Dios le ha dado a su esposa para atenderla, no sé cuántos días, porque la disposición es de él, ¿no? Así es. El mensaje es de que nos recordemos que ya existe un Dios que es todopoderoso y que le demos un tiempo a él, porque en esta vida muchos nos olvidamos de Dios. Gracias. Esta es muestra de lo que pasaba en la casa de doña Dorita Rojas. Ya se había preparado todo para el velatorio, cuando los médicos habían dictaminado la muerte y el deceso de doña Dorita Rojas. Sin embargo, 14 horas después, cuando la estaban preparando, bañándola para trasladarla a su casa, ella abrió los ojos. Dios le da una oportunidad de vida.